Muy buenas familia, bienvenidos con mi nuevo domingo a un nuevo vídeo en el canal, hablaremos sobre el calcio, muchos me habéis pedido revisión, ya habíamos tocado este suplemento pero es un suplemento tan consumido que creo de importancia que a cierto tiempo ya sabéis actualizar un poquito el contenido y traerlo más fresco, o sea que vamos a empezar hablando del calcio, ese mineral tan indispensable, sabemos que el calcio principalmente tiene unos vínculos por lo que se conoce para mejorar la calidad ósea, sabemos que tiene un beneficio mejorando esa calidad ósea, disminuyendo el riesgo de osteoporosis y mejorando sobre todo la prevención de fracturas óseas porque mejoramos la calcificación del hueso, esa calidad del hueso. También tenemos que tener en cuenta que el calcio está involucrado en todos esos cuatro minerales que son el sodio, potasio, magnesio y calcio en la contracción muscular y sin calcio no hay contracción muscular ósea que necesitamos para un deportista un buen aporte de calcio en la dieta. También hay beneficios sobre todo evitando el riesgo, disminuyendo el riesgo, evitando el riesgo de padecer patologías psiquiátricas como pueden ser Parkinson y otras psicológicas como pueden ser tanto psiquiátricas como psicológicas, Parkinson, Alzheimer y trastornos bipolar que es la enfermedad psiquiátrica que quería comentar ¿no? Y es lo que tiene mucha evidencia el calcio ósea, es más, tenemos reguladores de absorción del calcio que vendrían vinculados en esa disminución de ese riesgo de enfermedades psiquiátricas como digo, trastornos bipolares y trastornos psicológicos como el Alzheimer y Parkinson ¿no? Degeneraciones maculares. Luego también hay un beneficio a la suplementación del calcio para desminuir el riesgo glucóreo vascular ya que el calcio está involucrado en varios procesos reguladores del sistema inmunológico, entonces ahí también tendría un beneficio que lo considero que es muy interesante. Otros beneficios que tiene, sabemos que la glucosa sanguínea está regulado directamente con el magnesio y con el calcio, otro vínculo muy interesante para diabéticos por ejemplo personas con sobrepeso. También regula la tensión arterial, tanto para pre-campsio como hipertensión está regulado, demostrado y avalado y puede ser suplementado con calcio. Otro beneficio que tiene es que los triglicéridos en sangre lo podemos reducir con vitamina E, podemos reducir con omega 3, podemos reducir con muchos beneficios, pero también el calcio ha demostrado que ha diminido hasta un 21% en estudios, suplementación con calcio, un buen aporte de calcio con la dieta, los triglicéridos en sangre. Y otro beneficio que tiene por último es que hay ciertos cánceres que se ven involucrados con una suplementación un buen aporte de calcio. Es un cáncer de próstata, colon recto y de mama. Próstata de mama que sepáis que son los más comunes en hombres uno y el otro en mujeres, con lo cual estamos atajando cuatro cánceres muy comunes en la sociedad con un suplemento realmente y un mineral bastante económico. Las dosis recomendadas de calcio son 1200 miligramos por día, preferiblemente en ayunas, ya que tiene mucha interferencia con otros minerales, entonces lo mejor es tomarlo de forma separada. El mejor calcio a día de hoy es el calcio de coral, el que más evidencia tienen. Y hay dos patentes que destacan más que otras, coralsol y aquamín, que son dos patentes a base de algas marinas, que tienen muy buena absorción. Y si encima lo suplementamos con magnesio o lo complementamos con vitamina D y K, sabemos que para el tema de la fijación del calcio y para el exceso de calcio podemos regularlo con ese magnesio, esa vitamina D y K. Eso es un combo vitamina D y K, magnesio y calcio para hacer un combo para la osteoporosis perfecto. La interferencia negativa, sepamos que si consumimos un alimento alto en calcio, si lo congelamos, reducimos la absorción un 5%, si lo cocinamos, reducimos hasta un 20% y si lo escurrimos un 5%. O sea, que si lo congelamos, lo cocinamos y lo escurrimos, estamos generando hasta un 30% de absorción. También que sepamos que el consumo de calcio, que tiene un íon positivo, si lo tomamos con alimentos con un pH realmente ácido, como puede ser una carne, una leche, un café, azúcares, etc., pues dependemos de absorción. Por eso hay mucha evidencia de que el calcio tomado a través del lácteo no es la mejor opción de calcio. El fósforo es un antagonista del calcio, con lo cual no toméis fósforo y calcio a la vez, porque inhibéis la absorción de cada uno de ellos. Y por último, personas con problemas de oxalatos cálcicos, no toméis más calcio. Tomad magnesio para disolver esos oxalatos cálcicos. ¿Vale, familia? Nada más. Hemos ido al grano. Espero os haya sido de utilidad. Os espero el próximo domingo, en el próximo vídeo. Si os ha gustado, por favor, dejádmelo en comentarios, dadle a me gusta y compartid. Y sobre todo, no olvidéis de suscribiros, que es de gran apoyo. Nos vemos, cucuminos. Muy buenas. Como ya sabéis, yo soy el doctor Alex Yáñez de la Cal. Si queréis dar el cambio nutricionalmente o de actividad física en vuestra vida, siendo el tratamiento de una patología al objetivo, tanto digestiva como inflamatoria, como puede ser un sobrecrecimiento bacteriano, un ericobacter pylori, una disbiosis, una menorrea, un problema hormonal del hombre o simplemente mejorar el colesterol, mejorar triglicéridos, mejorar una diabetes o mejorar un peso en caso de objetivo estético, que ya sabéis que podéis contar conmigo. Los asesoramientos os los dejaré en la página web que tenéis justamente abajo, que es mi página web, donde podéis rellenar un formulario y os contactaré lo más rápido posible para dar ese cambio en vuestra salud. Nada más, seguidme en mis redes sociales y estaréis actualizados con todos los casos y todas las actualizaciones que voy subiendo y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.